Que difícil se nos hace aceptar la realidad Que perdimos un hermano lleno de humildad Un amigo se me ha ido, un amigo se ha marchado Que difícil se nos hace aceptar la realidad Que perdimos un hermano lleno de humildad Otro amigo se me va, así como si nada duele tanto Que ni aguanto el sufrimiento de ver otro hermano rumbo al cielo Descansen pa' mi compañero Oye, como olvidar tu loquera Vacilándote a to' el que viniera Como controlo a Yomar que no para de llorar Esperando la escalera a ver si ve dónde a llegar Que maldito es el destino, te me fuiste bebecito Ahora dime cómo le explico a tu chamaquito Que papá es un angelito, un guerrero y no un mito Que ahora está en el cielo como una estrella fugaz Oye, Michael, que descanse en paz Te amo Que difícil se nos hace aceptar la realidad Que perdimos un hermano lleno de humildad Un amigo se me ha ido, un amigo se ha marchado Y lo tiene a su lado Un amigo se me ha ido Un amigo se ha marchado Nunca será olvidado Un amigo se me ha ido Un amigo se ha marchado Nunca será olvidado Ocho y treinta de la mañana Recibo llamadas inesperadas Me dicen que mataron a Michael de madrugada Y lo más cabrón que fue de espalda La movie de El Poli le va a salir cara Chamaco siempre humilde Siempre así calao y respetao Por ser callao Fino con base y fundamento Era de los buenos y estaba en su momento No le tocaba pero Todo lo que se hace en la tierra Dios se encargará Todo lo que se hace en la tierra Yo soy la resurrección y la vida El que es el jefe en mí Aunque muera Llegará a vivir Juan 11 25 Lo dice la Biblia Qué difícil se nos hace aceptar la realidad Que perdimos un hermano Llenos de humildad Un amigo se me ha ido Un amigo se ha marchado Un amigo se me ha ido Un amigo se ha marchado Nunca será olvidado Qué difícil se nos hace aceptar la realidad Que partimos un hermano No importa que seas maleante No importa que seas maleante Hermano amigo padre o madro que seas de malte Siempre alguien tiende a valorarte Y daría lo que fuera por recuperarte Un sentimiento difícil de olvidar en especial a las personas que no dejarán de amarte Un sentimiento difícil de olvidar en especial a las personas que no dejarán de amarte Cuando uno pierde a las personas que no dejarán de amarte El mundo se nos cae arriba No sabemos buscar una salida Dios mío Cómo sanó las heridas Oye Michael Que te alcances en paz mi hermano Con humildad y respeto Esto es para ti De parte de la gente humilde que te quiere y te aprecia Este servidor Briganti AG La voz Leniel El diamante fino Gabriel La revelación urbana Really really music De tu combo De barbosa Sierra linda Oye Que papito Dios te bendiga En tu nuevo comienzo En tu nueva vida Mara papi Aquí estás hermanito Que tú eres que el pedecito Te amo cabrón Y tú sabes que aquí te tengo de corazón Y sabes que voy a hacer las cosas bien Como tú me dijiste Y en verdad te amo mucho Y voy a correr con alguien Como siempre me dijiste Te voy a cuidar a mami Y te amo Y en verdad Te amo Tome corazón Y tú sabes que tú no puedes moverte esta manera Y que te tengo siempre aquí en mi corazón Y en verdad Conmigo tú no te mueres Conmigo tú estás rico todavía Y en verdad Y te amo mucho Te acaso tú Te acaso tú Hola mi amor Te amo 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 Michael mi amor Te amo 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 Te amo